¿Quieren un portal? Sí, yo también quiero que tengan un portal. Y este además es doble y es para ti, lapicito. A ver si así te pones contento. ¿Estás contento? Más contento porque, ¿cómo que es doble? ¿Es doble? ¿Dos morras vienen por mí? Vienen dos por ti. Híjole, yo me voy a partir para... No, tienes que elegir una. Va, que va. Escoges a una. ¿Lo hacemos de una vez? ¿Ya? Va. Aquí vienen. Zully y Lai. Zully y Lai. Lai. ¿Qué? Esa canción me pone muy de buenas. Gracias, Ocaña. Hola, Zully. Hola, Lai. Zully. 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 Oye, ¿son gemelas o algo? Sí, somos gemelas. A ver, díganme la neta. ¿Alguna vez han hecho una travesura así, aprovechando que son gemelas, que tal vez una se queda en una fiesta y la otra? Oye, ¿sabes qué, carnal? Ayúdame con el chavo que estoy saliendo. ¿Alguna vez han hecho una travesura así? Sí, bueno, yo soy Zully. Yo sí he hecho a mi hermana y la travesura más, bueno, así que hemos hecho es que nos escapamos o nos vamos a los conciertos. Sí, nos escapamos. Oye, a ver, Shulo, ayúdale al lapicito, pero una pregunta para sus fechas. Le voy a ayudar un poquito. El lapicito es súper protector y protege mucho a su hermana y ahí sí la defiende mucho. Simón, no tengo que se le acerque ningún mujeriego como tú. Oye, mi Shulo, ¿y el cacareo? Y puro cacareo, el original, lleva el original. Porque hoy nada más ha habido venadeo. Ya, porque ya existe el venadeo, el cacareo, el del pollo, el original soy yo. Soy mal, soy mal. Y hablando de los lapicitos muy celosos, ustedes se van a enojar si les prohíbe hablar con algún amigo, que no salgan a los conciertos. No, que me ibas a ayudar. No te iba a ayudar. ¿Qué ayuda, amigo, cuñado? ¿Qué ayuda, cuñado? ¿Cuál cuñado? A ver, no que no le das permiso a tu hermana. No, tú dijiste, tú dijiste. No que no le das permiso a tu hermana. A ver, ya. Está bien. Morras, ¿qué rollo? Bueno, yo soy súper azul. ¿Qué dices? En especial tus hermanos me caen muy bien. Son muy buena onda, los quiero, tengo una aprecio muy especial. También tu familia, obviamente. Y sé, obviamente, que te encantan los tacos campechanos. Ay, sí, 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 sí. Te conoce, rapicito. Y yo, bueno, Laila, bueno, pues la verdad no me enojaría porque yo sé que es parte de tu trabajo. Bueno, y eres una persona súper especial y eres una persona súper divertida. Y te llevaría a comer tacos y a comer tus chips, que te encantan. Oigan, chicas, ¿ustedes cantan? ¿Eh? ¿Cantan? Sí, a mí me gusta cantar, le puedo cantar. ¿Y si cantas? Sí, a mí me gusta una rola. Tu corazoncito sentiría igual que yo. Y con un besito le daría todo mi amor. ¡Ay, qué bonita! Me gusta, me gusta. Oye, lapicito, pero no puedes conocerlas a las dos. Tienes que elegir a una. ¿Nita? Sí. Ay, mi querido niño. Así es el portal. Es que yo quiero a las dos. No, hijo mío, hijo mío. ¿Qué te hemos encontrado? ¡Lasos, lasos, lasos! Hijo mío, tienes que escoger a una. Ni modo, así funciona esto. Así son las reglas del programa. Como todo un caballerito, ¿verdad? Soy un caballero. Una puede ser mi novia y otra mi mejor amiga. Sí. Popotitos. Lapicito, lapicito. ¿Qué tranja? Quiero, quiero que llores por mí. Quiero que lo superes, por favor. No. Ay, ya te he abogado, mistreza. Ya que superes, ya. Este lapicito. Ay, perdón, me estreso. Y deseo de todo corazón que encuentres el amor con una de ellas, porque yo te quiero mucho y quiero verte muy feliz. Muchas gracias, Popotitos. Qué bueno que estén felices a mí, Popotitos. ¿Puedo decir algo? Ahora sí, elige una. Por favor. ¿Por qué no pueden ser las dos? A ver, espera, espera, porque una de ellas quiere decir algo. Venga, Zule. Soy Zule. Y bueno, yo sé que te encanta hacer un CEO, una y todo eso, y yo te puedo conquistar con eso. ¿Y la otra? ¿Y Lai? Pues nos podríamos ir a cantar, a divertirnos como a ti te gusta y llevar a tu familia, a salir con tu familia, a tus hermanos, que es lo que más te gusta. Me voy. Ya tengo. Escoge a una. ¿Quién te late más? Yo soy muy unido con mi familia, así que me voy con Lai. Muy bien, bueno. ¡Lai! Pues entonces, hijo mío, me voy a tener que llevar a la primer bateada, mi querida Zule. Venga. Bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Vamos, mi querida Zule, acompáñame, por favor, por acá. No se pueden las dos, lapicito. Y este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Ah! Que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Uy! 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 ¡Vamos, ya! ¡Vámonos! ¡Bien! Sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! ¡Cita! ¡Pues vámonos, hijo mío! ¡Vámonos, mi querida Laya, aprovechar esta cita! ¡A comer tacos! ¡A comer tacos! ¡A comer tacos campechanos! ¡Bien! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube, ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!